Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WiiGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción A su vez, abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos, muchos jugadores me han escrito preguntando si este traje también estaría llegando a nuestra región Sin más que añadir, nos vamos al siguiente evento Y ya nos encontramos en la tienda de la suerte y como están viendo en sus pantallas tenemos el traje del pandillero rudo De igual forma estamos viendo este evento en la región de Brasil Esto quiere decir que ya falta poco para que llegue a nuestra región A lo mejor el evento sea de esta manera o en todo caso puede cambiar Pero de igual forma va a llegar en algún momento Papus porque esta skin ya ha salido anteriormente en diversas regiones Ahora está implementándose a las regiones faltantes Y en todo caso en este evento se va a utilizar el mismo procedimiento Recuerda en el evento anterior de Shibagoncito pues es lo mismo Hay 9 tarjetas en el cual al momento de girarlas aumenta en diamantes Y para obtener pues el premio mayor antes o a lo mejor hasta el final Y en todo caso estas serían las recompensas en la región de Brasil Pues tenemos los vouchers de la incubadora Tenemos también la caja del espíritu azul que está bien cool esa caja Papus Y en todo caso el premio mayor pues el paquete del pandillero rudo Pues está super épico Y en todo caso este evento puede cambiar cuando llegue a nuestra región O simplemente llegar de la misma forma Pues muchachos a medida que vayan avanzando los días Se estará informando pues cualquier mínimo detalle sobre este traje El pandillero rudo lo cual estaría bien cool tenerlo en nuestra región Pues ya tenemos la skin femenina Ahora solamente nos falta esperar si algún evento se aproxima Para tener en cuenta este traje en nuestra región De igual forma cualquier mínimo detalle muchachos Se estaría indicando a la brevedad Y también muchachos cuiden su cuenta Hay diversos creadores de contenido que están implementando un link Para poder ingresar a la tienda del hacker un día antes de su llegada Pero muchachos esto es una alteración del juego Es por ello que en cada evento se implementa un horario específico Para poder ingresar al evento correspondiente Recuerda que Garena ha anunciado que va a ser estricto con estos jugadores Dicho esto espero que te haya gustado este video informativo express Recuerda dejarme un like Un comentario positivo Y comparte con todas tus amistades Para que se enteren lo más reciente de Free Fire Nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 Chau